Hola amigos, bienvenidos a Coterillarte. Hoy vamos a dibujar a Zeta Desesporada, todo un clásico de plantas contra zombies 2. Venga amiguitos, estamos dibujando a Zeta Desesporada, como siempre, como siempre, empezamos dibujándola a lápiz. Y como podéis ver, pues no puedo decir que sea una de las combinaciones más difíciles que me ha tocado hacer. De hecho es bastante simple, fijaos que viene a ser un círculo cortado por la mitad con un tallo, que es lo que es una Zeta, ni más ni menos. De hecho, por ahí hemos empezado, fijaos que hemos hecho un círculo y luego lo hemos cortado, de ahí sacamos el tallo y, bueno, pues pequeños ingredientes. Es simple, bastante simple de dibujar y, bueno, casi tan simple que casi no me da tiempo ni hablar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya sabéis que, pues, cuando alguien nos pide, pues, cierto trabajo, pues, por lo general le solemos decir que sí, ¿de acuerdo? Esta es una petición expresa de nuestro amigo Ebet Espinosa, que nos ha pedido que dibujamos a seta desesporada. Y sí, sí, ya lo sé, amiguitos, es una planta que ya casi, pues, no se utiliza, o además es un tanto molesta porque la colocas y durante un tiempo y luego desaparece, te quedas un poco a verlas venirse cuando están los zombies, pero bueno, es gratuita, es una planta gratuita, tiene su momento efectivo, en un momento te puede salvar la vida, y yo reconozco que lo he utilizado millones de veces. Sí que es cierto que hace bastante que no lo utilizo cuando juego a plantas contra zombies 2, pero es una planta que hace bien su trabajo, efectiva, y estéticamente, pues, reconozco que no me desagrada en absoluto. Así que, Ebet Espinosa, este vídeo es para ti. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se os olvide suscribiros, amiguitos, que es muy, muy fácil, totalmente gratis y sin ningún compromiso. Suscribiros, amiguitos, y nos veremos en el próximo video. ¡Un abrazo!